¿Qué es la historia de la TETICS? No sé si estáis muy familiarizados con lo que es el autismo o más genéricamente con los trastornos del espectro del autismo, pero os voy a intentar resumir rápidamente. Y de entrada se habla del espectro porque es un rango muy amplio, desde un autismo muy severo hasta un síndrome de Asperger muy leve, tenemos una sintomatología que varía mucho. De hecho hay algo que se comenta en el mundo del autismo, es que cuando conoces a una persona con autismo, pues conoces eso, a una persona con autismo. Luego puedes conocer a dos, a tres, pero nunca vas a conocer todo el espectro, igual que nunca vas a poder nombrar todas las posibles variaciones de la luz. ¿Cuántas personas tienen un trastorno del espectro del autismo? Bueno, pues según los últimos estudios del CDC estadounidense, uno de cada 68. Y eso seguro que os sorprende y diréis, pero ¿cómo puede ser? ¿Tantos hay? Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Varias cosas. Por un lado, personas que hace años o décadas eran diagnosticadas con otros diagnósticos como retraso mental o esquizofrenia, etc., ahora son diagnosticados correctamente como que tienen un trastorno del espectro del autismo. La segunda razón, los casos más leves antes no se diagnosticaban, se decía, bueno, pues este chico es un poco raro, es poco sociable. Y ahora se dice, no, no, este chico lo que tiene es un síndrome de Asperger leve. Y luego queda una tercera razón, ya que hay mucha polémica, y es cuando quitas estas dos primeras razones y algunas otras, si realmente están aumentando los casos o no y en qué medida. En cualquier caso, ¿qué les pasa a estas personas? Bueno, pues que tienen dificultades en varias áreas, como la comunicación, y ahí pueden ir desde que no pueden hablar hasta que pueden hablar, leer y escribir, pero no entienden las bromas o los dobles sentidos de las palabras. Tienen dificultades en la interacción social, en entender y en expresar sus emociones, a veces se les tacha de que no tienen empatía, de que tienen poca empatía. Y muchos de ellos, pues tienen a veces comportamientos o movimientos repetitivos y unos intereses muy restringidos y muy focalizados. Bueno, en el caso de mi hija, Sara, pues tiene autismo severo, y la verdad es que como padre, cuando te dan este diagnóstico, pues es todo un shock. Y descubres, o bueno, mejor dicho, recuerdas que eres mortal, que habrá un día en que tú ya no estarás ahí, pero tu hija sí, y seguirá sin valerse por sí misma. Y eso te lleva a esforzarte especialmente en su educación, en su formación, en cómo le das el máximo de herramientas para que sea lo más autónoma posible el día que tú ya no estés. Y también a muchos padres, pues nos lleva a asociarnos, a buscar cómplices para luchar por los derechos de estas personas, porque realmente en nuestra sociedad, pues aún hay pocos recursos y pocas ayudas para ellos. Y en mi caso, bueno, pues como que mi origen era informático, pues un poco empecé a pensar en, bueno, desde la tecnología, qué se puede hacer por estas personas. Yo descubrí, como muchos otros padres de niños con autismo, que los tablets y los teléfonos táctiles, que tienen una interfaz tan directa y tan visual, les van muy bien a estas personas que muchas veces no tienen lenguaje oral o escrito, y que se comunican con imágenes, con pictogramas. Y esto me llevó a crear una web y autismo dedicada al mundo de las apps, de las aplicaciones que hay para estas personas. Después, junto con una fundación dedicada a la enseñanza de niños con autismo, pues desarrollamos dos aplicaciones de aprendizaje, una de aprendizaje de vocabulario y de lenguaje oral, y otra de aprendizaje de, digamos, de comportamientos sociales adecuados y de expresión de emociones, para ayudar a estas personas. Y finalmente me llevó a crear una empresa social dedicada a hacer aún más apps, y la primera que hicimos fue una adaptación del juego de la OCA pensada para poder combinar en una misma partida a niños con y sin autismo, de forma que los niños con autismo tengan ayudas que les permitan hacer un juego inclusivo en el que toda la familia o todos los amigos estén juntos. Pero seguí buscando, y al final, bueno, pues acabé descubriendo otro proyecto en el que junto con otras personas nos hemos integrado, que nació hace 10 años en Dinamarca de la mano de Torquilson. Torquil es otro padre de un chico con autismo, en este caso de un chico con autismo leve o autismo de alto funcionamiento, muy preocupado por el futuro de su hijo también, consciente de que su hijo tenía algunas capacidades, pero a la vez lamentablemente consciente de que la sociedad no está preparada para aceptar a estas personas y de que la tasa de paro de este colectivo en Europa ronda el 85-90%. Un día cuando su hijo tenía solo 7 años, cogió un papel en blanco y dibujó esto. Hay 150 cajas y unos 500 números o letras. Y aquí ahora sí que os preguntaría a ver si a alguno de vosotros se le ocurre que puede ser. Europa, he oído por ahí Europa. Bueno, el padre se pasó tres días buscando el modelo, diciendo, bueno, pero estos números, estas letras, ¿esto qué significa? Lo ha copiado de algún sitio, pero yo vi cómo cogía un papel en blanco y se ponía a dibujar, no había ningún modelo. Y bueno, finalmente al cabo de tres días lo encontró. Bueno, efectivamente, era Europa y más concretamente era el índice de mapas de Europa. Hacía una semana que toda la familia se había ido de vacaciones a Alemania y el niño había estado jugando con el mapa, el típico mapa de carreteras que detrás tienes el índice, que te dice, si quieres ir a Berlín, compra el mapa 14F y si quieres ir a Múnich, el 18J. Bueno, pues su hijo con solo 7 años y con un diagnóstico de autismo, había memorizado totalmente las 150 cajas y los 500 números y una semana después era capaz de coger y reproducirlo sin ningún error. Diréis, bueno, esto es una gran memoria visual. Y esto a su padre le hizo pensar, ostras, mi hijo tiene unas grandes capacidades, pero acordémonos de lo que eran los trastornos al respecto del autismo. ¿Qué pasa? Todo el mundo dice lo que no pueden hacer. Hablamos de problemas de comunicación, de interacción social, etc. Cuando estamos hablando de una persona con un síndrome de Asperger muy leve, pues ¿qué tenemos? Bueno, alguien que tiene una vida más o menos normal, que posiblemente tenga amigos y hasta pareja y un trabajo, y que simplemente en su entorno dicen, ostras, este es poco sociable, es un poco raro. Pero cuando ya nos vamos hacia, moviéndonos por el espectro hacia casos más de autismo y de autismo severo, pues tenemos realmente personas con dificultades muy serias. Y en general todo el mundo habla de los trastornos del espectro del autismo definiendo aquellas áreas en las que estas personas tienen dificultades. Pero yo pregunto, ¿cuándo vosotros hacéis un currículum, que explicáis? ¿Lo que sabéis hacer o lo que no sabéis hacer? Lo normal es ponerlo lo que yo sé hacer, porque si nos ponemos a explicar en aquello en lo que tenemos dificultades, ostras, ninguno va a encontrar trabajo. Yo si me quito las gafas, me podrían dar un certificado de discapacidad, no puedo trabajar. Por suerte he encontrado las gafas. Pero realmente todos tenemos áreas difíciles. Bueno, Torquilson lo que hizo es pensar, bueno, y estas personas, ¿en qué son buenas? ¿En qué destacan? Y bueno, pues sí que destacan en algunas cosas. Lo resumió con el lema de pasión por los detalles. Es que son personas que en muchos casos, pues tienen una gran capacidad de concentración, una gran tenacidad para hacer tareas sistemáticas, repetitivas y tediosas, una gran memoria visual, como hemos visto, una gran competencia visual y además son personas muy honestas, porque esto de decir mentiras es una habilidad social, entre comillas, que o no tienen o la tienen poco desarrollada. ¿Pero qué les pasa a estas personas cuando van a buscar trabajo? Bueno, pues que tienen dificultades de comunicación, que llegan a una entrevista de trabajo o lo intentan, y que se encuentran, pues que hoy en día la sociedad, para cualquier puesto de trabajo, lo que está diciendo es, bueno, sí, pero tienes que ser generalista, flexible, buen comunicador, un gran jugador de equipo, tienes que tener sentido del humor. Aunque luego el trabajo en el que vas a hacer, todo eso no sirve para nada, pero es igual, queremos que toda la organización sea muy flexible y muy generalista. Pues mira, pues estas personas no son así, y no lo van a ser nunca, pero tienen otras capacidades que sí que pueden tener sentido y valor. Ahora, otra pregunta, ¿esta imagen qué es? Esta es más fácil. Un diente de león, de San Cugat, además. Bueno, ¿esta es una buena o una mala hierba? Bueno, si tienes un jardín de césped totalmente uniforme e impoluto, y te aparece un diente de león justo en medio, rompiéndote toda la armonía de tu jardín, dirás, pues esto es una mala hierba, fuera. Y la quitas. Si tienes niños, pues jugarán a soplar y a diseminar las semillas. Si la conoces, pues es una planta que tiene propiedades culinarias y medicinales muy importantes. Y en este sentido, el diente de león se parece un poco a las personas con trastornos del aspecto del autismo. Muchas veces la sociedad lo que ve es la mala hierba, lo que no pueden hacer, y Torquilson lo que quería ver es lo que sí que pueden hacer, aquello que son capaces de hacer. Y esto le llevó a crear Specialisten, que significa los especialistas en danés, a coger este diente de león como símbolo y a crear una iniciativa social para dar una oportunidad laboral a estas personas. ¿Cómo? Bueno, luego te lo miras y casi parece sencillo. Tenemos por un lado unas personas con unas ciertas capacidades y por otro lado tenemos empresas que necesitan esas capacidades para según qué tareas. Si tenemos que hacer proyectos de tratamiento de datos, de digitalización, de grabación de datos, de tratamiento de imágenes, de pruebas de software o de monitorización de sistemas informáticos, pues esa tenacidad, esa capacidad visual, esa atención por los detalles es especialmente útil. Pero que faltaba algo que se pusiera en medio y que por un lado proporcionara formación a estas personas para poder trabajar en estos ámbitos y luego les daría un soporte en la figura de unos tutores que ayuden a estas personas a desarrollar sus competencias sociolaborales y que luego les ayuden en el día a día. Igual que yo llevo las gafas, bueno, pues que estén ahí a su lado para solucionar desde situaciones de estrés porque me acaban de cambiar el proyecto y no soy a lo mejor una persona con una gran flexibilidad a situaciones tan aparentemente tontas como me han invitado a la cena de Navidad lo cual es un acto muy social al que no me atrevo a ir y es que no sé ni cómo decir que no. La buena noticia es que Torquilson demostró que esto se podía hacer y consiguió pues combinar informáticos, psicólogos y personas con trastornos al respecto del autismo y al final conseguir que esas personas funcionaran digamos, fueran capaces de prestar servicios de alto valor añadido totalmente competitivos, a precios competitivos y que pudieran adquirir cualquier empresa. Y como ejemplo curioso de las cosas que pueden llegar a hacer estas personas bueno, pues aquí tenéis una fotografía, aún es más fácil, de huevos de gallina y es uno de los proyectos que han hecho dos personas con trastornos al respecto del autismo para una empresa que ha desarrollado una máquina que se llama Lec Inspector el inspector de huevos, que está pensado para grandes granjas de gallinas donde los huevos van pasando por una cinta y hay una máquina que hace una foto de cada huevo y decide si ese huevo es bueno o malo. Un huevo roto hay que tirarlo, un huevo entero con manchas de sangre también hay que tirarlo porque nadie lo va a querer comprar, como esto hay toda una serie de normas. Para poder hacer esta máquina alguien tenía que revisar primero 100.000 fotografías de huevos de gallina identificando para cada una de ellas, cada una de las manchas que era y como esto he puesto a una serie de parámetros de los huevos. Y esto lo han hecho dos personas con trastornos al respecto del autismo a lo largo de muchos meses y la empresa que encargó ese trabajo al final destacó tres cosas. Una, que fueron capaces de hacerlo, lo que no es poco. Otra, que lo hicieron con total consistencia, los criterios los aplicaban igual a primera hora de la mañana, por la tarde, el lunes, el viernes, el primer día del proyecto o el último. Y la última es que fueron capaces de detectar patrones y tipos de huevos que ni a los mayores expertos en huevos se les habían ocurrido. Cuando ahí habían mirado miles de imágenes y dijeron hay algunas cosas que no estáis detectando y que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de esta máquina. Es un caso muy curioso y hay otros muchos casos de personas que han podido trabajar en proyectos más típicos, revisando documentación, grabando datos, trabajando en bancos, en compañías de seguros, en todo tipo de trabajos. Y aquí un poco el valor que ha tenido la idea de Torquil es, por un lado, el poder dar formación y empleo a mucha gente, pero por el otro lado ser un poco como la sala de demo, la showroom, la demostración de que a estas personas, si les das la oportunidad, igual que al que hay banchilla de ruedas le pones la rampa, a mí me pones las gafas, pues a ellos les pones un tutor que les ayude en los aspectos sociolaborales, pues estas personas pueden trabajar. Al final sabemos que con el diente de león el mayor impacto no es lo que podamos hacer nosotros directamente, como no es la planta del diente de león, sino la capacidad de difundir estas ideas, de repartir estas semillas y de que mucha más sociedad acepte la diversidad y dé valor a esa diversidad y entienda que estas personas sí que pueden trabajar. En este sentido yo espero que con la charla de hoy haya podido sembrar una pequeña semillita en cada uno de vosotros en el sentido de una mayor aceptación de cómo son estas personas y que me ayudéis a difundir aún mucho más este mensaje. Muchas gracias.